Éxito rotundo en Kickstarter. La máquina de exprimir naranjas de Citring lo ha petado. Hace un mes tuvimos la oportunidad de entrevistar a Rob Viñas, el fundador detrás de Citring, la máquina de exprimir naranjas que promete sencillez, limpieza y comodidad. En esa entrevista, Rob nos explicó su revolucionario diseño y cómo planeaba lanzar su proyecto en Kickstarter como preventa del producto y así lograr llevar su proyecto al siguiente nivel. Pues bien, hoy ha finalizado esa campaña en Kickstarter y los resultados han sido increíbles. Me encanta poder decir que el proyecto ha superado todas las expectativas que tenían sobre él. En sólo 30 días, la máquina de zumos ha conseguido 796 compradores entusiastas que han decidido apostar por esa innovación. Y eso significa una preventa total de... 213.000 euros. Poca broma, ¿eh? Estos números no sólo demuestran la viabilidad del proyecto en sí, sino también el gran medio de financiación e incluso de difusión que representa una campaña de crowdfunding. Este éxito en Kickstarter no sólo es un logro financiero, sino también una validación del esfuerzo y la creatividad de Rob y de todo el equipo de Citring. Ahora, el próximo paso es comenzar la producción y cumplir con los pedidos de esos 796 compradores, entre los que nos encontramos nosotros también. Rob recuerda que tienes que venir a traernos nuestra máquina y poder grabar aquí el unboxing. Estoy seguro de que todos están ansiosos como nosotros por recibir la máquina y experimentar con ese nuevo concepto de obtener zumo de naranja. Desde Toque de Ingenio queremos felicitar a Rob y a su equipo por este impresionante éxito y agradecer en nombre de la creatividad y la innovación a todos los que han apoyado este proyecto en Kickstarter. Si te perdiste nuestra entrevista a Citring en el podcast, te dejamos el enlace en la descripción. Gracias por acompañarnos en Toque de Ingenio y no olvides suscribirte a nuestro canal para más actualizaciones y entrevistas sobre las innovaciones más emocionantes del momento. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Chao!